¿Os imagináis un mini bonsai de roble que se quedara así, de pequeñito? Pues yo no pensaba que fuera posible, pero visto cómo se está desarrollando éste... Lo voy a intentar. Buenos días, enfermas y enfermos del bonsai. Bienvenidos a otro vídeo de Bonsaiitis. Hoy es 5 de mayo del 2023. Y como ya os he explicado, hoy vamos a hablar de este mini roble. Mirad, esto ha sido un accidente realmente. Es una de las semillas de roble que planté. Ya me visteis trasplantar algunas. Y esta no la llegué a trasplantar porque le pasaron una serie de desdichas. Si veis aquí, está cortado. No sé si se ve con esta hojada. Quizá tapa un poco. A ver por aquí. ¿Veis? ¿Por qué? Porque este tronco primero se secó. Y de hecho, las hojas que había ido sacando murieron. Creo que a lo mejor cogió algún hongo de esos que cogen las semillas a veces. Que ataca sus raíces y acaba matando las plantas. Pero claro, los robles son súper mega resistentes. Y mientras tienen esto, que es parte de la bellota. Estas dos partes son lo que hay dentro de la bellota. Que es, como si dijéramos, es el alimento del roble en estas... Y en la encina, en estas etapas iniciales. No es como el huevo que alimenta el embrión dentro de la cáscara del huevo. Pues un poco esto es lo mismo. Aparte de que secó esa parte y las hojas que salían, que se ponían enseguida negras y morían. Un día me lo encontré totalmente salido de aquí, de la bolsa, en el suelo. Creo, no sé si fue el perro. Mirad, incluso está aquí como, no sé si se ve, está aquí como mordido. No sé si fue el perro que, jugando, es un poco cachorro. La cogió y la sacó y la tiró, no sin antes destrozarle totalmente las raíces. Quedó totalmente sin raíces. O fue un pájaro que intentó llevárselo y lo arrancó y lo dejó sin raíces en el suelo. Sin mucha esperanza lo volví a poner aquí, bastante cabreado. Y eso fue hace unos meses y fijaros, ha brotado y además ha brotado unas hojitas muy pequeñitas. Incluso ha sacado ramas. Es decir, ha ido tirando. Y me llegó a plantear si se podría hacer de forma, si se podría reproducir esto. A ver si así puedo hacer que veáis mejor. Porque además, fijaros, el tronquito que tiene ya es de este año. O sea, estamos hablando de, bueno, de que tiene meses, ¿vale? Este arbolito, no sé si se puede llegar a ver el tronquito que tiene. Es muy chulo. Si se pudiera quedar así, sería algo espectacular para poner en una mínima zeta. Mirad. En esta, por ejemplo, en esta mínima zeta que hice yo mismo. Creo que podría ser algo muy chulo. Esta, además, va a ir esmaltada. La tengo que esmaltar y a ver cómo queda. No sé. Entonces, a ver, lo primero que voy a hacer, me voy a arriesgar. O sea, que no debería, pero me voy a arriesgar. Tiene yemas aquí, unas pequeñas yemitas, en la punta de estas ramas. Voy a intentar eliminarlas. A ver si consigo que ramifique un poco más de estas ramas bajas. Y prometo que no le voy a hacer ya nada más este año. Bueno, si sale bien, intentaré reproducirlo el año que viene con más semillas de bellota, con más bellotas de roble. Porque creo que es una pasada. Si conseguimos controlar este nivel de hojas, seguramente si lo dejo libre crecerán y si lo dejo aquí en el saco, estas hojas acabarán adquiriendo un tamaño bastante normal. Pero la verdad es que llevan ya bastantes días así. Debe llevar ya un mes o así, con estas hojas nuevas que no han crecido más. Bueno, solo era para explicaros esto. El año que viene, entre las semillas voy a incluir muchos robles, lo tengo claro. Voy a incluir muchas semillas de roble, muchas bellotas. Y voy a intentar reproducir esto. Seguramente no todos lo consigan. Pero voy a intentar a ver si es posible replicarlo y hacerlo sistemáticamente estos mini roblecitos. Qué pasada, ¿eh? Si se queda así, si funciona, si consigo mantenerlo así. Esto, evidentemente, estas dos van fuera. Esta ya ha empezado a secar. Cuando, digamos, se haya acabado agotado el alimento, pues las tirará. Y nos quedaremos solo con las ramitas y las hojitas. No sé, a mí me gusta mucho. ¿Qué pensáis? Si os gusta a vosotros, pues... O pensáis que no, pues dejadlo en los comentarios. Y si queréis ver cómo evoluciona, pues ya sabéis, suscribiros al canal. Y vamos viendo cómo va. Bueno, voy a sacarle, como os he dicho, vamos a sacarle en este vídeo las dos yemitas. No sé si se ven bien. Tiene dos yemitas en cada extremo de las ramas. Sé que me estoy arriesgando mucho, pero... Es que si no, se me va a ir de madre. Tampoco, tampoco quiero. Si quiero mantenerlo así, tengo que intentarlo. ¿Vale? Es un experimento. Es decir, yo a este ya lo daba por perdido en su momento. Cuando lo vino al suelo, dije... Porque de verdad es que no tenía ni una raíz. O sea, es como si lo hubieran hecho una poda total y quedó una base plana. Que además esto será interesante. Supongo que habrá sacado un nevari bastante radial. Porque es que quedó cortado en plano. Y no daba un duro por él. Pero visto que tiene ganas de pelear y que tiene tanta fuerza. Pues bueno, vamos a ver hasta dónde llega. ¿No? Bueno. Pues mira, con estas pinzas, con estos forceps, voy a intentar... Están bien desinfectados, sobre todo. ¿Vale? Que ya ha pasado por bastantes cosas. Solo le falta ahora una infección. Voy a ver si hay. No sé si se podrá ver, porque son tan pequeños. Vale. Aquí me ha quedado un poco. Ya está. ¿Vale? No, de verdad, no le voy a hacer nada más. Ya te dejo tranquilo, lo prometo. Si sale bien, pues bueno. Ya os digo. El año que viene me gustará mucho ver cómo está de raíces. Y a ver cómo evoluciona. Claro, esto no es un medio de cultivo muy bueno para estar mucho tiempo. Esa cadama pura y este saquito, pues es un poco rollo. Pero es que no quiero sacarlo de aquí, porque eso sí que ya sería maltrato. Bueno. Lo dejaré aquí a ver si aguanta. Y de cara al año que viene, a ver si lo podemos meter en su mínima cetita. Cuando ya esté esmaltada y todo. No sé, es posible que simplemente esté tirando de la reserva si ni siquiera tenga raíces. Bueno. Veremos. En fin. Vosotros, ¿qué pensáis? Ya os lo he dicho. Si creéis que va a tirar para adelante, dejadlo en los comentarios. Y si no, también. Si creéis que no, pues también lo dejáis en los comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Y nos vamos viendo.